Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exponen e incomodan a Alicia Machado por sus kilos de más, en hoy. Galilea salió en defensa de la venezolana y puso en su lugar a Diego Di Marco. Todos aquellos seguidores del matutino hoy, saben que la emisión cuenta con una sección encabezada por Diego Di Marco, el fitness coach, quien suele calificar las rutinas y cuerpos de los famosos. En esta ocasión el coach incomodó a la ex Miss Universo, Alicia Machado, porque en plena emisión le dijo que, la veía inflamada. Yo voy a decir algo, Alicia Machado tiene un cuerpo real porque fue Miss Universo en 1996, tuviste una hija, y un tema de cáncer y demás. Alicia en este momento yo te veo, perdón por lo que te voy a decir, yo no la voy a ofender, pero te veo con algunos kilitos de más. A lo que la ex Miss Universo, no le quedó más que aceptarlo, y fue justo en ese momento cuando Galilea Montijo salió en su defensa. Perdón, yo me voy a meter rapidísimo cuál es tu talla, a lo que Machado indicó, ahorita soy entre 6 y 8. Galilea continuó no me digas que alguien entre 6 y 8 es de peso grande, Di Marco no se quedó callado y aseguró que ha estado mucho más delgada. Remató su comentario indicando, ella tiene cuerpo de pera, o sea, si ella engorda lo que se le engorda es la cintura, entonces lo que hay que mantener es la cintura, yo la veo inflamada, ayer que te vi dije, Alicia subió de peso. Además, le pidió calificarse y a ella no le quedó más que decirte que se siente, fuck, a lo que Gali dijo no. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Gracias!